El municipio de Vigial Fuerte se está viendo como un gran cambio en el puente. Los habitantes de este municipio se encuentran muy contentos con esta obra que se está construyendo. Hola a todos, bienvenidos al noticiero City Vigial. Mi nombre es Leidy Caicedo Cuesta y hoy les vengo a compartir una noticia muy importante, la cual son las pasarelas que se están construyendo en el municipio de Vigial del Fuerte. Estas pasarelas ayudarán a que nuestro municipio sea más desarrollado. Les cuento un poco. Antes los puentes eran de madera, pero ahora ha ido avanzando y ya no son de madera, son unas pasarelas construidas con cemento. Hemos preparado un informe para ustedes para que conozcan qué es lo que se está haciendo en el municipio y además las opiniones de cada uno de los viviendas. Primero que todo, ahora vamos a conocer lo que algunos habitantes del municipio de Vigial piensan sobre la construcción de los puentes. Ay no, es algo muy rico, muy bonito porque antes caminábamos por unas tablitas bien delgaditas y ahora tenemos el palo de los viviendas para poder movilizarlo. Y eso hace que el día se vea de una cara diferente, se vea mucho mejor. Bueno, esto fue lo que la señora Leidy nos argumentó sobre lo que piensa de la construcción de los puentes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, bueno, vamos a preguntarle a otro joven que piensa sobre la construcción que se está realizando aquí en Vigial. Amigo, ¿cómo es tu nombre? Samir Pino. Samir Pino, ¿qué piensa sobre esta construcción que se está haciendo en el municipio de Vigial, fuerte? Por un lado muy bien porque antes, como ustedes saben, los puentes eran de madera, pero ahora que son de cemento, es una cosa más buena y nos sirven a todos. Y otra pregunta, ¿qué diferencias hay entre los puentes de madera y puentes de cemento? Pues la diferencia es que los de madera en un plazo se podrían o la gente iba arrancando las tablas y hacían ciertas actividades en ellos. Y con esto de cemento, se espera pues que duren más. Ah, bueno, muchas gracias por tu información. Esto fue todo lo que el amigo Samir nos dijo. Chao. Vamos a buscar más habitantes del municipio de Vigial que nos hable sobre las pasarelas que se están realizando. Desde Vigial, fuerte, le habla Leguida Ángela C. en Incapié sobre el informe de la sobra de los puentes. Volvemos a estudio. Hoy les voy a compartir una noticia muy importante, la cual es nuestro parque educativo. Este parque educativo ya finalizó su construcción, ya nosotros lo pidiendo, lo estamos utilizando. Ha sido un cambio muy grande en nuestro municipio después que se construyó este parque educativo. Les vamos a contar esta historia por medio de todo. Veamos. Gracias. 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 Gracias.